¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Zapriza vs el Grecia en un partido más de la Liga de Costa Rica. En estos dos equipos se enfrentarán en este gran partido donde el Grecia y el Zapriza pueden sacar un gran partido adelante. Vamos a ver qué pasa en este partido si el Zapriza sigue con buen fútbol o el Grecia lo detiene. Vamos a ver qué pasa en este partido si el Zapriza puede sacar una gran ventaja ya que tiene buenos jugadores en la denatera y están resultando muy bien. O el Grecia puede detenerlos en la defensa que tienen unos buenos jugadores en defensa y en el mediocampo. Vamos a ver qué pasa en este partido si el Grecia o el equipo del Zapriza puede ganarlo. Vamos a ver qué sucede en este gran partido y ojalá que gane el mejor. Bueno, este partido se jugará a la hora 3 de la tarde, hora de Centroamérica. Bueno, vamos a ver si el Zapriza sigue en lo más alto de la tabla ya que se encuentra en el tercer lugar de la tabla. Ya que el equipo del Herediano se encuentra en el primer lugar y el San Carlos en el segundo. Bueno, ¿dónde ver el partido del Zapriza versus Grecia? El partido lo pueden ver por FUTV. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse. Activen capítulos del like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!